Muchas gracias, así es. Según varios pedagogos como Georgi Lozanoff, destacada figura en el campo del aprendizaje acelerado, concluyó que la música ejerce una gran influencia en nuestra capacidad de relajarnos y concentrarnos. Además de los estudios realizados en la Universidad de Zurich, han demostrado que la educación artística incrementa en un 10% las habilidades intelectuales y estimula el lado derecho del cerebro donde se alojan las emociones y la creatividad. En el siguiente reportaje les contamos sobre los beneficios del arte. La formación académica se ha visto marcada por la exigencia en el aprendizaje de materias como la matemática, las ciencias y el lenguaje. Sin embargo, el aprendizaje de las artes es necesario para complementar y tener un desarrollo integral de los estudiantes. Alberto Trejos, pedagogo musical, nos cuenta que desde la época medieval se exigían cuatro materias fundamentales para el desarrollo de las personas. Había la exigencia de que ellos puedan aprender cuatro materias que eran fundamentales para el desarrollo del humano, para el desarrollo de la sociedad y para su desarrollo personal. El cuadrivión comprende la aritmética, la geometría, la astronomía y el arte. Las artes hacen que se desarrolle integralmente su parte emocional, el cuerpo calloso, el que da la independencia al lóbulo izquierdo y derecho. Trejos nos da un ejemplo de cómo funciona este trabajo en nuestro cerebro. Tenemos un violinista que está leyendo partituras. En el instante que lee partituras está asimilando toda esa información en su cerebro. El cerebro, casi al instante, manda información a su mano derecha de cómo tiene que mover el arco de su violín y a la vez a su mano izquierda qué dedos debe poner. En el Ecuador existen varios colegios que tienen a las artes liberales dentro de su currículum y les dan la misma importancia que el resto de materias. Matemática, física, química tienen igual importancia que las artes que nos liberan, que son liberadoras. Voy a poner una cifra muy exacta. Se sabe que los chicos que rindieron su prueba del Cenecid, el grupo de alto rendimiento, casi en su totalidad tenían algún tipo de formación artística. ¿Qué nos dice esto? Que no es solamente una cosa como hobby, que no es algo como para pasar el rato, sino que en realidad hay un desarrollo cognitivo más elevado que la media. En lo psicológico, Fernando Muñoz, psicólogo clínico, nos explica que existe el arte-terapia, los cuales son espacios colectivos donde a través del arte pueden expresar sus vivencias. Personas que han sido desplazadas y que han vivido estos eventos tan traumáticos, estas personas normalmente no encuentran las palabras para describir lo que han sufrido. O al menos no hay medios tan eficaces como los que se obtienen a través del arte. La pintura, la danza, el teatro, la música y todas las expresiones artísticas influyen en el desarrollo cognitivo y emocional si se empieza desde temprana edad. Sin embargo, el involucrarse en alguna actividad artística luego de la adolescencia sigue siendo beneficioso para desarrollar destrezas en el ser humano. Por otra parte, el arte es una herramienta que nos permite explorarnos y explorar al otro, haciéndonos más empáticos, sensibles y resilientes. El arte por sus cualidades influye en el aspecto emocional, desarrolla y estimula la sensibilidad, la empatía y el reconocimiento del yo y del otro. En el cotidiano, uno tiene estas máscaras, estos mecanismos de defensa que evitan que uno se muestre cómo es o se acerque a las personas de la manera más honesta. Pero cuando uno está haciendo cualquiera de estas expresiones, normalmente las máscaras ya no son tan útiles. Las artes como herramienta para poder formar seres completos. Lenin Izquierdo, maestro de percusión corporal, nos explica la teoría de Keith Terry, que usó lo que se llama bloques rítmicos que en un inicio fueron creados para hacer música, pero eventualmente se dio cuenta que servían para enseñar también matemáticas. Experimentaron en el proceso piloto, digamos, en el programa piloto con niños que estaban más o menos entre los 10 a 12 años, si no me equivoco, en el cual ellos aprendieron sumas, restas, multiplicación, división, con excelentes resultados solo utilizando estos bloques rítmicos. Los beneficios en el aspecto emocional y personal se evidencian a mediano y largo plazo, que nos cuentan David Villagómez y Pamela Villasís, maestros de música que han formado a niños y jóvenes en diferentes espacios. como los niños que tienen necesidades especiales con las clases de música parecen que son los niños más concentrados y más dedicados. Tengo niños que, o niñas que ni se me ocurriría, como yo les veo poco en la semana, que tienen bastante dificultad para relacionarse con los compañeros, con la profesora y con las asignaturas. A lo que ya vino con nosotros, no podía caminar solito. Y hacemos los ejercicios justamente con bailes, movimientos, tantos que implica todo su cuerpo, también hacemos que coordinen con la música. Y, por ejemplo, la habilidad que tuvo el niño fue que al hacer estos ejercicios en clase y que bien hacía también en la casa porque la mamá grababa. O sea, comenzaba a venir solo caminando y era como que súper impresionante. Existen muchas teorías de pedagogos y psicólogos que nos explican cómo la música influye en el desarrollo humano. Sin embargo, no hay una forma de medir cuantitativamente estos resultados, sino solamente a través de las experiencias. Practicar alguna disciplina artística es fundamental para el desarrollo holístico de las personas, en especial en los primeros años, ya que esto le permite a los niños desarrollar habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Seguimos con más información.